¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Itzel Salazar y este es mi canal Itzel Vlogs. El día de hoy el video va a tratar de cómo hacer pan de plátano con unos plátanos maduros que ahí teníamos guardados. Así que pues, espero les guste y... Ya no sé, nunca he hecho beso. ¿Cuántas venidas aproximadamente? Unos siete. Deba echar nuez. Los ingredientes pues es esto. Baking pole. ¿Qué es eso? ¿Baking pole? ¿O como el royal? Ajá, royal. No, polvo para hornear. Sí, ¿no? ¿Y royal? Vainilla, sal, bicarbonato, azúcar de la normal y azúcar morena. Y pues, lo que viene siendo harina de trigo y el huevaje. Y la mantequilla que la estamos derritiendo. ¿Que ríos? Te ríos. ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? ¿Qué ríos? Al tanteo oye. Una que ya es experta. No, la verdad no, pero para que sepa bueno. ¿Me gastaste dos? Los plátanos ya estaban maduros. Entre más maduro, mejor. Están más dulces. Ahorita le voy a echar dos, tres huevos. ¿Sabe qué pambienta? ¿Para qué? Ok, vamos a ver la mantequilla. Ah, si la quieres, va derretida. Un poquito más. Más de, así no. Vamos a ponerle a 30 y el horno ya se está precalentando. Está a 400 grados, pero ahorita que lo metan, le va a bajar. ¿Ves ese el mismo que tenemos? Ok, ¿este? A ver. También está este, pero vamos a buscarla. ¿Ya le echaste la mantequilla? Sí. Una taza y una taza. Pues sí, miren. Ahorita ya estábamos por agregarle la leche. Pero pues como vieron me hicieron, me hizo falta un poquito más de la taza de leche. Y fue una taza y media de leche. Cualquier tipo de leche pueden usar ustedes para poder hacer su pan de plátano. Recuerden, entre más el plátano, más negrito, más así, que ustedes digan, Ay, no, ya no sirve, o guácala, o X cosa, es más dulce y sale mejor para el pan de elote. Ahí pues ya mi cuñada está agregando lo que viene siendo el polvo para hornear, que fue una cucharada. Y bicarbonato también igual, una cucharada. Yo estoy, de hecho, yo estoy allá cortando como el papel encerado para poder ponerlo pues ahí en la base de lo que vas, donde vamos a vertir la mezcla del pan. Ahí lo estoy cortando y mi cuñada está ahí mixteando. Mixkiri, mixkiri. Mixkiri, mixkiri. Mixkiri, mixkiri. Mixkiri, mixkiri. Mixkiri, mixkiri. Mixkiri. La primera parte nomás le echo dos huevos, ahorita le estoy echando el tercero, Porque pues se puede, el que puede, puede. Y si tienes más de tres huevos, pues échalos también. ¿Me puedo calcular nada? ¡Hombre! ¿Nomás para que te dé más a una planta, nena? Sí, yo pensé que íbamos a cortar más. ¿No? ¿No? Ahí prácticamente en esa casa yo creo que tengo para unos tres panos. Sí, mira, es tan rico y sabe bien rico. Chef Daniela. ¿Sabes? Ok. Échale un poquito más de vainilla. ¿Vainilla? Sí. Yo le voy a echar un poquito más de leche. ¿Qué la pasó? No, sí saben. Porque como me dio como el sabor al huevo. Y ese ya lo me que estoy dando. Pues ahí. Tenía que ir a crear. ¡Ascole! Pues con razón. No es, no es. No tenemos, no tenemos, no tenemos que aprovechar. Ah, tenemos. ¿Canelación? 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 Un más, un poquito. Ah, ah, se me fue, se me fue. Un poquito. Un poquito de canela. Pero no creo que me vaya a gustar la canela. Pero no importa. Recuerden el, la estufa ya está en los 400. ¿Vale? Y por el momento que estoy en este tiempo. Vamos a probar por 20 mil veces. Vamos a probar por 20 mil veces. ¿Llego mejor sin canela? Qué bueno. Ya, Betty, ya, ya, ya. Me estoy probando otra vez. Ay, de chido. ¿Verdad? Ok. El molde. De esto vamos a hacer. Ok, vamos. No lo vamos a llenar completamente con la esponja. Ahorita vamos a ver con cuántas cucharadas. Eso es una. Yo creo que con otra. Con dos cucharadas de esto. Para que no se salga y no esponje bien. Dos cucharadas para cada. Un refactario. No sé cómo se dice la verdad. Ah, el molde. Moldecitos. Para pastelitos, para cupcakes, para muffins. Así creo que es lo que se llama. Ese que piensan que ya no sirve y que lo tienen a la basura. Pues no. Es más dulce. Está más dulce. Para hacer licuados, para hacer pan, para hacer pay de plátano. Pancakes. Pancakes. Helados. Chocomil con como frappé. Ay, qué rico. Me estamos embarazadas. No. Hashtag no embarazada. Esto ya nos quedó mucho. Sigo en cuarentena, familia. Eso dice. Imagínate, Betty. Tiene gusto de ver cómo le van a poner esto. No, gracias. No, no, no. Milán. Milán. No, no, no. Milán. Sí, existe. ¿Quién se llama Milán? El hijo de Shakira, ¿no? No, Saran. Shakira. Shakira y Piqué. Tiene Shakira aquí. Esa ya está. Ahí está. Vamos a hacer 25 minutajes. Ella puso la alarma. El termómetro. Aquí ya puso la mezcla ahí y los demás ya están aquí adentro. Ay, verga. Pero miren, ya se están cociendo. Ahí está el otro. Eso se lo pedimos a mi concuña, la esposa de mi cuñado. Y esos ahí están. Y pues estos todavía faltan. Y sobra todavía como para más pancakes, ¿no? No, no más bollitos de los trastecitos estos como ese. Entonces, pues, vamos a esperar que estén. A ver qué tal. Y todavía sobran más plátanos. ¿Unos? Sí. Como en total lo utilizó como unos 10 plátanos, 11. ¿Verdad? Más o menos aproximadamente. Y miren, todavía había... Y todavía le llevamos a la... A la esposa de mi cuñado para que hiciera también ella. Pero miren, todavía falta más. ¿Qué vamos a hacer con más plátanos? Vamos a esperar a que esté. Y pues, por mientras... Voy a limpiar aquí. ¿No? ¿Ya no vas a hacer más o sí? No. ¿Con eso? Ok, entonces voy a limpiar aquí esto para que... No se mire tanto desmadre. Y sí. Ay, te estaba lavando, pero... No te voy a pasar la ropa a la secadora para que se seque. Y me falta un canasto. Y me va a decir... Qué película, a ver. Serie. Novela. Vamos a 61 episodios. Entonces, pues... Les grabo ahorita que esté ya el pan. Ahorita yo les grabo para decirles cómo quedan. Nos vemos al rato. Bye. Ya va a ser hora de la... Cuatro. ¿Verdad? A ver. ¿Verdad? 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a sacarlo... Vamos a sacarlo... Vamos a sacarlo... Vamos a sacarlo... El otro todavía no sacarlo atrás, creo. Sí, uno es... Sí, primero es... Bueno, es ese y el otro. Los que ya supuestamente ya están. Yo creo que ya... ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Y... A ese ya le falta... Bueno, supuestamente ya... Bueno, lo vamos a poner por unos... Cuatro, cinco minutos más. Ajá. Y el otro... Pues... Ay, no, Diosito santo. Me dejémoslo, me dejémoslo. Puede ser. Sí. Yo creo que todavía le falta un poquito, ¿no? Sí, un poquitito en la puerta a ese. Como unos... ¿Y eso no es? ¿Sí, no? Sí. Ah, este es... Ah, sí, sí. Y esto lo vamos a meter otros, 25. ¿Estás metiendo? ¿Puedo? 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 Vamos a mover. Ya, vamos a hacer esto ya. Vamos a poner mi alarma por... ¿Qué, qué, qué, qué? Ya se va a dar la alarma. Así que... Pero se apagó la temperatura. 350, ¿no? Era 400. 125. Ahí está, 400. Oh, pues no está abierto. Sí, se está volviendo a subir la temperatura. Aquí es, ahí está. Lo estamos... Bueno, lo está poniendo. Lo está poniendo. Muy listo. Y... Ay... Estos... ¿Sí están todos? Sí. La manera que rápido se monta. Yo me imagino que sí. Ah, por ahí está. Ay, no, pero... Pues tienen que emplearlos. Es de un frío. Ajá, vamos a meter a sal con clave. Sí, la receta. Aquí traemos un pastelito, pero... No sabemos si está crudo o así sea la consistencia. Así que vamos a darle a mi conjuña a ver si le gusta. Espérame, espérame. Oh, yo pido posada. Bienvenidas mañanas. Prueba este panqué. Los villancicos. ¿Se dan villancicos? ¿Se dan villancicos? ¿Se dan villancicos? Sí, las de Navidad. Ah. Pues fíjate a ver en el que hicimos el pan. Pero no sabemos si está. Pero ya nos comimos tres. Ya nos comimos tres, pero todavía... No, porque ya nos comimos tres nosotras. Queremos ver tu reacción. O sea, está bueno. Pues no sabemos si le hace falta de consistencia más tiempo. O así es ahogado por el plátano. ¿De qué me sabe? Está capirotada. ¿No está bueno? O sea, está bueno. La capirotada está buena. A mí me gusta la capirotada. Está bueno. Mira, a mí también quieren chorro. ¿Pero sí está? ¿Sí está? La dieta no sé. Este por el plátano no sé. Ajá, yo tampoco. Yo tengo lo mismo que les dije. Vamos a quemar más pastelitos. Oye, los huevos que están allá. Allá. ¿Pero es que me pulé a hacer el olor? Pero si te das cuenta, no sale crudo. Ah, ¿tú qué piensas? Y ya está, ¿no? Yo creo que porque sí lo hice muy aguado. No aguado, o sea, como está muy... Le faltó a lo mejor... ¿Cómo se llama? Más harina. Porque, miren, la mezcla quedó así. Así se mira la consistencia de la dieta. Sí, la vamos y la la enviamos a la piel. ¿Qué piensas? O le preguntamos a mi mamá. A ver, pregunta. Porque así se mira como si ya estuvieran mirando. Se ve un rico. Do, re. Pero luego se mira saliendo. Ok, ya en este punto estábamos marcando para ver si ya estaba listo nuestro pan. Porque la verdad no estábamos seguras. Pero, pues, si ustedes lo hacen, háganlo con medida para que les salga a lo mejor la consistencia exacta. Pero, pues, así fue como nos quedaron. Nos dijeron que se miraban bien. No sabíamos si estaban o no, pero se inflaron bien un poquito. Ese, ese se infló bien un poquito. El de aquí, este redondo, también sí. Y una cosita del... Sí se infló. No mucho, pero sí. Así que, pues, espero y les haya servido la receta esta. No somos expertas. Aclaro. Seguimos una receta, pero no seguimos bien las instrucciones. Así que, no sabemos si nos iba a salir o no. Pero, pues, espero y les guste que me ayuden. Dándole like, que se suscriban. Y compartan este video. Aquí, pues, ya estaba caminando por las calles de Tijuana. En un sobre ruedas. Así que, pues, sí, es todo. Hasta... Es todo por este video. Así que nos vemos en un próximo. Y... Adiós. Adiós.